El inicio de las vacaciones de invierno, sumado al fin de semana extra largo que muchos aprovecharon con el feriado del 9 de julio, signaron una combinación más que positiva para la provincia. Es que desde el viernes, 55.000 visitantes llegaron a Mendoza y la ocupación hotelera ya se encuentra en un 92%. Creo que se va diversificando la demanda de turistas hacia la provincia. Además de ir aumentando el número, mercados que hasta la fecha eran potenciales, ellos empiezan a conocer Mendoza, esto se debe a la conectividad, a la buena promoción que tenemos del destino, ya que Mendoza es un destino que puede ser visitado durante todo el año. A los turistas nacionales se suman cada vez más los provenientes de otros países como Brasil, Perú y Chile, por lo que desde el M-Tour proyectan una buena temporada invernal. La reserva siempre crece porque el turista hoy decide en la inmediatez su viaje. Y bueno, las vacaciones invernales para el destino Mendoza son muy importantes porque representan el 12% de los turistas que nos visitan anualmente. Aproximadamente en invierno son unos 400, 450.000 turistas los que se dan cita en la provincia. Desde el gobierno invitan también a que las familias mendocinas disfruten de la provincia, ya que aseguran que hay alternativas para todos los bolsillos.